según grupos de ufología se cometió un error en el funeral de la reina isabel ellos aseguran que la reina no estaba en el ataúd extrañamente en el vídeo se aprecia una mano joven con el anillo de la reina además de moverse en el ataúd mira el vídeo y saca tus propias conclusiones y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.